¡Suscríbete! 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 ¡Nos vemos! ¡Sí! ¡Te acasó! ¡Necesitamos más gente! ¿Por qué será que siempre me superan en número? ¡Muere! ¡Muere! Spider-Man, hice una búsqueda personalizada de esta dirección con listas específicas de los Underground. Y esto era el escondite de Tombstone. ¡Vaya! ¿Qué fue lo que sucedió? Los Underground y Tombstone realizaron trabajos. Atragos, ataques, trozos de autos. Se pelearon cuando uno de los Underground mató a uno de los Tombstone. Los Underground fueron superados. Hasta que apareció sin querer. Sí, y para entonces Tombstone estaba en prisión, por lo que pudieron determinar su problema. ¡No déjate de nosotros, Spider-Man! ¡Cuidado de Spider-Man! ¡No, no, no! ¿Alguien más dio eso? ¡Qué está pasando! ¡No hay misión que se puede hacer! ¡Alguien! ¡Eso está por favor! ¡Por ahí! ¡Me ha repetido antes de eso! ¡Ríete de una vez! ¡Lo tengo en la vida! ¡Ríete de una vez! ¡Para la esposa! ¡Para la esposa! ¡Para la esposa! ¡No hay misión que se puede hacer! No lo dependrá ¡Sin el verdadero選AN! ¡In el Spider-Man con TODO! ¡Todo circunstan! ¡Ya paraste! Cambiando un poco de temas... ¿Lo haces a algún músico para escribir tus intros? ¡Ah! ¡Salí por el tiempo con tu hijo! Fue tan amable que le hiciera algo para mí antes de que rompieran. No. Si necesitas a alguien que haga revirtes, conozco a alguien. Eso sería increíble, porque yo no tengo un buen oído. ¡Tiene que estar por aquí! ¡No! 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 ¡Que te esfueres! ¡Somo superfuertes! ¡Solo cambienlo! ¡Z duelo! ¡Ah! ¡No puede solo! ¡No puede solo! ¡Genial! Ahora necesito encontrar el bloqueador y apagarlo. ¡Es el bloqueador! Guardaron trofeos de sus peleas contra Trompstone. ¡Qué sentimentales! ¿Esos maniquíes se... movieron? ¡Este lugar es nuestro! ¡No vas a quitárnoslo! No quiero ver un maniquí nunca más. Oye, el escondite ya debe estar en la red. ¡Sí! Daré aviso a la policía. ¡Genial! Seguiré la pista de la asociación Trompstone Underground para mi serie. Debería irme antes de que lleguen los policías a cubrir todo con cinta. ¡No! ¿Qué? ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es cuando tienen mayor concentración. ¡Chao!